Dos nuevas ejecuciones se registraron en Juchitán. Los hechos de sangre ocurrieron en la avenida Roque Robles y Colón en la quinta sección. Los hermanos Ernesto y Juan murieron acribillados por delincuentes que también causaron heridas a Joel Martínez de ESA. La policía dijo que los responsables de los hechos dejaron cartulinas con escritos de amenazas a Juan Terán y advirtieron que continuarán asesinando personas en esa región de Oaxaca. Con información de MBM Televisión. ¡Gracias!